Se van perdidos en el día y en los años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente es un consejo Viven en mí los recuerdos de niños Cuando les quiera desear Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio primero Con inquilino una lanza Como quería hacer ganas de tu esfuerzo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi madre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi madre era fuerte Era muy inteligente Pero mejor que ninguno Soy de lo que no se pasa en los años Porque mi madre ya está viejo Que me han cubierto de arrugas las manos Y le limpia su cabello Y le limpia su cabello O se corte en el tiempo Porque tú puedes hacerlo Porque yo he perdido el tiempo de mí Porque yo he perdido el tiempo de mí Porque yo he perdido el tiempo de mí Yo he perdido el tiempo de mí Yo le quiero vivir lo que pasen los años Porque yo he perdido el tiempo Porque yo he perdido el tiempo de mi Porque yo he perdido el tiempo de mí Porque yo he perdido el tiempo de mí Gracias.